Hola, ¿qué tal? Soy Socorro Cruz. El invierno ha vuelto al norte de Ohio y ha traído caos en las autopistas. Las autoridades hacen una seria advertencia. Múltiples accidentes se han registrado durante la mañana y tarde. Hoy se cancelaron las clases en decenas de escuelas y según el reporte meteorológico seguirá nevando durante toda la madrugada. Hay alerta en las rutas 224 y 39 donde se espera gran acumulación de nieve. Y vientos gélidos del Ártico están afectando a nuestra zona. Los médicos aseguran que los niños y personas mayores de 50 años de edad deben permanecer en áreas templadas para reducir el riesgo de lesiones y enfermedades por el frío. Se recomienda usar ropa aislante que permita la evaporación y absorción mínima del sudor. Beba bastante agua, los tés son buenos y evite el alcohol. Le informa Socorro Cruz. Continúe con nosotros. ¡Gracias!